La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción prefiere que el próximo gobierno federal apoye a Jalisco con recursos para poner en servicio 6 o 7 rutas de autobuses articulados en lugar de la línea 4 del tren ligero, afirmó el presidente de la delegación Jalisco, Luis Méndez Jalet. El dirigente de los constructores indicó que mientras una línea de tren ligero como la 3 transporta a 200.000 usuarios por día, 6 rutas de camiones articulados como el Macrobús pueden mover a 700.000 personas. Más líneas de verde, sin pensarlo dos veces. Se pueden mover tal vez con 20.000 millones de pesos, se pueden mover, te puedo decir, 600.000 o 700.000 ciudadanos. Con la línea 3 del tren ligero se van a mover tal vez 200.000. El costo de una ruta de autobuses articulados es 3 o 4 veces más barata que una línea del tren eléctrico. Por ello la Cámara de la Construcción pidió a los gobiernos electos de Jalisco y de la Federación que le den prioridad al proyecto del Peribus a lo largo del periférico. Una línea de BRT te puede mover 100.000 con un costo 3 o 4 veces menor. En ese sentido, creo que por ahí tiene que ver. Un BRT en periférico sería histórico, sería el más grande del país. Esa es una invasión muy importante. Luis Méndez refirió que entre las obras pendientes que debe concluir el gobernador saliente Aristóteles Sandoval destacan la modernización del periférico nororiente, la segunda etapa de la repavimentación del periférico sur, el puente que conecta la carretera Coyula-Matatlán, así como la rehabilitación de la carretera Achapala. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.